Caminando, vamos a decirlo todos, caminando en las promesas de su palabra, una vez más bien fuerte, caminando en las promesas de su palabra, amén, puede ocupar su lugar. Ahora, la vida en general, la vida en general, pensando en la vida, es muy profunda, la vida se vuelve a veces complicada, y habrá muchas cosas que queremos entender, ¿verdad?, y que no les vamos a entender. No les vamos a comprender, ¿por qué sucede esto?, ¿por qué Dios permite que me pase esto?, porque estoy atravesando por esto, ¿verdad?, preguntas que nos hacemos, ¿por qué?, y ese es el interrogante de mucha gente en el mundo, en el mundo, ¿por qué Dios?, además dicen, ¿por qué Dios permite?, ¿por qué?, ¿por qué a mí?, ¿sí?, y damos la razón, Yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, ¿sí?, pero hay una forma como vivir, y la vida nos habla y nos enseña en diferentes formas, en diferentes pasajes, ¿cómo aprender?, ¿cómo aprender?, porque eso es lo que estamos haciendo en esta vida, ¿cómo aprender a vivir una vida victoriosa?, tal vez van a pasar los días, los meses, los años, No sé, pero vamos a ir aprendidos, los meses, los años, acá vamos a vivir en cada uno de nosotros, pero vamos a ir aprendiendo, Diga aprendiendo, aprendiendo, cuando yo empecé a predicar, yo pensé que lo sabía, que lo sabía casi todo, y con el tiempo me he dado cuenta que estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo como Dios nos enseña en la Palabra, ¿por qué? porque Él nos dejó un libro en el cual es como un mapa para caminar en esta vida, el hombre sin Dios tiene tantos caminos en la mente, tantas formas, pero gloria a Dios por la Palabra, porque la Palabra es poderosa, diga la Palabra es poderosa, esto que hacemos aquí, esto que compartimos, que para mí, para mí, esta es la cena, es el plato fuerte, esto es poderoso en nuestras vidas, esto bendice, dice la Palabra del Señor, que esta Palabra es Espíritu y es vida, es medicina para nuestros huesos, y de eso queremos hablar caminando en las promesas de la Palabra, y tengo ahí un ejemplo que todos conocemos y es un milagro por creer y caminar en la Palabra de Jesús, y habla acerca del apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo se presentó en la mar y creían que era un fantasma, y dice, dice textualmente que los discípulos que estaban en la barca gritaron, asombrados, asustados, amedrentados, un fantasma, doce hombres gritando, un fantasma, y ahí empieza ese verso que les vamos a leer, Mateo 14, 27, y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no tenés, entonces le respondió Pedro, el intrépido, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, fíjalo conmigo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ese es un pasaje poderoso, como todos los pasajes de la Palabra, la vida es ese mar, la vida es ese mar, y Pedro, en aquella ocasión, literalmente, caminó sobre el agua, amén, aleluya, estaban amedrentados, y Jesús, habla el corazón de todos, y les digo, tranquilos, muchachos, tranquilos, yo soy, que hermoso cuando el Señor habla a tu corazón, y tu corazón está desesperado, y tu corazón tiene miedo, y tu corazón está amedrentado, y tu corazón está afligido, pero el Señor te habla y te dice, yo soy, amén, sí, Señor, aleluya, aleluya, como que te devuelve la calma, te devuelve la paz, te devuelve la seguridad, te devuelve la confianza, te devuelve la fe, el Señor, a través de su Palabra, su Palabra es poderosa, amén, aleluya, y calma un mar, y también calma tu corazón, amén, yo he estado así, yo he estado así, y le digo, Señor, háblame, háblame, Señor, amén, aleluya, porque cuando tú me hablas, me devuelve la paz, gracias, Señor, amén, el joven, el niño, la dama, el caballero, necesita la paz, amén, aleluya, sí, y entonces, de todos, los que estaban en esa barca, a Pedro se le ocurrió, una idea, porque Pedro siempre era como más adelantado, verdad, como que era, le decimos ahí en Puerto Rico presentado, era como adelantado, era como atrevido, y va más allá, y le dice, si eres tú, manda que yo vaya, ya estoy bien, ya me siento tranquilo, pero si eres tú, manda que yo vaya, yo espero la orden, si tú me das la orden, yo sé que estoy confiando en ti, yo sé que lo puedo hacer, pero tú, da la orden, Señor, dame la orden, sí, Señor, aleluya, y que le dijo el Señor, ven, una palabra muy sencilla, ven, muchas veces me he puesto yo en la situación de Pedro, verdad, me gusta usar mi imaginación y ponerme, y que hubiera hecho yo, si él me dice, ven, pero Pedro, no lo pensó, oyó la palabra, y confió en la palabra, creyó la palabra, apostó su vida en la palabra, amen, aleluya, ven, sí, tres letras, para nosotros tres letras, ven, y dice que empezó, dice, y descendiendo, Pedro de la barca, que he visto, he oído muchos, muchos predicadores, de este pasaje, y unos le hacen como que estaban en la barca, y ahí voy, y ahí voy, verdad, lo cierto es que dice que descendió Pedro de la barca, y andaba, sobre las aguas, conoce usted a alguien más que haya andado sobre las aguas, aparte de Pedro y Jesús, ha escuchado usted a alguien, pero Pedro lo hizo, porque confió en la palabra, amen, aleluya, y le voy a decir, que no caminó sobre las aguas, caminó sobre la palabra, que Jesucristo le dijo, amen, aleluya, ven, caminó en la confianza, de que el Señor Jesucristo, lo que había dicho, lo iba a sustentar, lo iba a respaldar, amen, aleluya, y de eso le quiero hablar yo en esta noche, nosotros caminamos por fe, en la palabra del Señor, amen, aleluya, tal vez ahora mismo usted tiene tantas preguntas, tal vez usted ahora mismo y yo tengamos tantas peticiones, tengamos tantos deseos, pero tenemos que aprender, a caminar, en obediencia, a la palabra del Señor, amen, aleluya, si yo aprendo a caminar en las promesas, si yo aprendo a caminar en la palabra fiel del Señor, yo voy a llegar a donde yo quiero llegar, yo voy a lograr lo que yo quiero lograr, yo voy a triunfar, porque Él me está dando su palabra, amen, aleluya, y que importante es conocer las promesas del Señor, verdad que sí, las promesas del Señor son fieles, amen, las promesas del Señor son para nosotros hermanos, amen, si yo le digo a usted, le voy a depositar en su banco, mil dólares, y usted el día de mañana, se levanta confiado, verdad, y usted va a su banco, se llega ahí, confiado, y dice, quiero, quiero los mil dólares, quiero mil dólares, bueno, van a decir, Señor, Señor, ¿quién es usted? ¿quién es usted? Pues, yo soy culano de tal, y el pastor me dijo que me iba a depositar mil dólares, bueno, Señor, Señora, llena este, este, withdraw, sleep, verdad, y ponga ahí la información, y usted está confiado, porque yo le di una palabra, y usted llena los requisitos, y entonces cuando usted llena los requisitos, si mi palabra fue verdadera, usted va a obtener mil dólares, Dios ha dado más de treinta y cuatro mil promesas en su palabra, pero necesitamos conocerlas, para poder reclamarlas, no podemos estar viviendo, como que no conocemos las promesas del Señor, Pedro caminó sobre la palabra del Señor, el Señor Jesucristo inició su ministerio, usando la palabra, escrito, esta tarde hablábamos también de esa porción, verdad, amén, amén, fíjese que el creador de todas las cosas, uso, hizo uso de la palabra, y dijo en su inicio de su ministerio, lo primero que él usó, fue la palabra de Dios, amén, y vamos a leer ese pasaje, en Mateo 4.3 dice, y vino a él, el tentador, esto es cuando el Señor Jesucristo está en el desierto, ayunando por cuarenta días, y le dijo, ¿qué le dijo el tentador? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él respondió, y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le contestó con qué, con la palabra, el tentador lo vino a tentar, a desviar de su misión, para que no lograra su propósito, eso lo aprendimos hoy en la escuela dominicana, amén, amén, y volvió entonces, le deslarnó la palabra, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, entonces, en verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles, mandará cerca de ti, ¿qué vemos ahí? que el enemigo conoce también la palabra, y los demonios creen, y tiemblan, pero no se arrepienten, ¿sí? Tenemos que conocer la palabra, amén, y creerla, amén, amén, dice que le volvió y le mencionó la palabra, y en sus manos te sostendrán para que tú piensas, para que no tropieces con tu pie en pie, pero Jesús le dijo, escrito está también, no te darás al Señor tu Dios, y otra vez le llegó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoráis, entonces Jesús le dijo, ¿qué? Vete, vete a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a eso lo servirás, aleluya, si el Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, hizo uso de la palabra, necesito aprender de Él, a usar la palabra en mi vida, amén, aleluya, ¿cómo dice el amén? amén, aleluya, si, si Él podía haber usado su poder, Él lo podía ver, mira, yo soy Dios, pero Él usó la palabra, para dejarnos a nosotros una enseñanza, de que cada vez que el enemigo, y que cualquier cosa se presente, lo único que necesitamos nosotros, es la palabra, amén, aleluya, Dios te ha dado una herramienta, Dios nos ha dado una herramienta, poderosa en la palabra, amén, a Moisés Dios le dio una vara, y le dio la vara, y cuando estaban allá, frente al mar, le dice, Señor, Señor, ¿qué hago Señor? El ejército viene tras nosotros, le dijo, extiende tu vara, y dice que cuando Él extendió su vara, el mar, se abrió en Dios, Señor, aleluya, esa vara ahora es la palabra, cada vez que tú te encuentres en problemas, tú tienes que usar la palabra, cada vez que tú te encuentras en necesidad, tú tienes que ir a la palabra, cada vez que tú necesites algo, ve a la palabra de Dios, amén, aleluya, sí Señor, vamos a dar un aplauso a Cristo, aleluya, alabamos Señor, aleluya, entonces, Señor Jesucristo nos enseña, debemos usar la palabra, amén, sí, hay muchas, hay muchas cosas, hay muchos pensamientos, hay muchos razonamientos, hay mucho conocimiento, pero nada, nada, tiene el poder, que tiene la palabra, dice, un mes o más adelante, dice, y Satanás lo dejó, y los ángeles venían, vinieron, y le sirvieron a Cristo Jesús, tuvo tremenda victoria,